Te diré algo que ya sabes, el mundo no es un arco iris y nubes rosas, es un mundo malo y salvaje y no importa que tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejarás y permanentemente si lo dejas, ni tu ni yo ni nadie golpeara tan duro como la vida, pero no importa que tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando, cuanto resistirás y seguirás avanzando. Así es como se gana, y si sabes cuanto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero hacer por él, por ella o por nadie, los cobardes lo hacen y tu no lo eres, tu eres mejor hijo. Antes de niño yo pensaba que crecer era lo máximo y ahora que estoy consciente de todo lo que ha costado cada paso, cada logro, cada que en casa falta algo, estoy más firme en conseguir con este micro el pan a diario, ahora noto en cada paso. Dentro de esa mujer el día de ayer lo daba todo y no faltaba pa' comer o ya me toca crecer, de nada usted va a carecer, prometo que el día de mañana a mi jefito y a usted los voy a tener tranquilos junto con todos los míos, todos los que hacen que el sello llegue a benditos oídos. R.A.P. es lo que vivimos, realidades transmitimos, de Toluca es esta mierda que suenan estos audífonos, el camino es pesado, pero pesan más las ganas que mi barrio, se cocina en líneas de las más coreadas, sin perder costumbre un gallo, andan rolando mis panas y aún así sus rimas truenan perfecto en un bombo y caja. R.A.P. y los que decían que no se iba a poder, pues mírenos, con tanto esfuerzo y rimas de otro nivel, relatadas en mi cuaderno. R.A.P. corazón de acero, dolor ya nos ha costado, lapicero sincero, líneas que nunca te han contado, poco a poco el camino de mente vamos formando, todo lo que aquí escuchas carnal ya nos ha tensado. R.A.P. antes mi cuerpo ya quería ser grande, a esa edad mi padre me enseñó a no ser tan cobarde, mi madre cuidando a nosotros, sus hijos de sangre, pues gracias a ellos nosotros nunca pasamos hambre. R.A.P. y eso mismo es lo que yo voy a ofrecerles, con cada una de mis letras, con las ganas y mi gente, abriremos el camino y enseñarles que lo grande, claro puede ser posible si el sueño en tu cora arde. R.A.P. la línea, nuestros pasos, nuestros logros y el esfuerzo, ha valido la pena con la música y nuestros puestos, aunque ahorita yo no cuento con ese millón de pesos, cuento con todos los míos y esto vale más que eso. R.A.P. y los que decían que no se iba a poder, pues mírenos, con tanto esfuerzo y rimas de otro nivel, relatadas en mi cuaderno. R.A.P. y los que decían que no se iba a poder, pues mírenos, con tanto esfuerzo y rimas de otro nivel, relatadas en mi cuaderno. R.A.P. y los que decían que no se iba a poder, pues mírenos, con tanto esfuerzo y rimas de otro nivel.